Pero tenemos el otro video, ¿verdad? Explicativo. ¿Lo tienen? Ruedalo. Ruedalo. De la prohibición de usar los billetes de 100 bolívares. Póngelo aquí de nuevo. Ese es el video que dura dos minutos. Póngelo aquí, que lo quiero leer. No, pero ¿lo comenzaste de nuevo? Vente de nuevo, vente un momentito, vente un momentito. Colócalo desde el principio. Pero lo quiero leer. Dale. Hola, buenos días, mi querido. ¿Cómo se va, mi señor? Bueno, pero... So, das ist ein Dokument, ich habe den bekommen vor, weiß ich nicht, vielleicht ein Jahr. Von Leuten aus Spanien, die wollten dieses Geld verkaufen. Dieser Bolívar. Und ich habe mich nicht drum gekocht. Die war schon bei mir in meinem Handy. Ich habe die weitergeleitet zu euch. Nur alles Beispiel. Ich weiß nicht, ob die echt oder nicht. Ich habe das nicht geblieben. Auf jeden Fall sehr viel Papier und so, sehr viel Papier, sehr viel Kultenummer. In Fanzuela mit hunderte Milliarden. Vorhin hat jemand mich angerufen zum Beispiel. Und meinte, da hat in Fanzuela, in Caracas, in einem Bank 150 Milliarden. Die wollen die verkaufen, Bank zu Bank, jede 400 Bolivar für einen Dollar. Solche Angebote, solche Angebote. Natürlich, ich möchte gerne vielleicht nachher, wenn das geht, mit dir ganz in Ruhe sprechen, mein sehr. Dass ich weiß, wie der Plan ist. Was wollt ihr machen? Und was soll ich genau, was ist meine Aufgabe? Was soll ich, soll ich meinen Kontakten wieder aufnehmen? Bolivar suchen? Oder soll ich nur Informationen sammeln? Oder ich will ganz genau mit dir, mein sehr, mein großer Bruder, über alles besprechen. Und ich brauche ganz genau Aufgaben. Also, sag mir, mach das und das und das und ich werde alles hundertprozentig machen. etohirn? antes trustsTwo recuerdan que al principio yo les enseñé al principio les enseñé esto. Verdad que sí? La cantidad en dinero. Bueno, ahora les vamos a enseñar esto. Esto es en Europa. ¿Verd不對? Por no decir el país, pero esto es en Europa. Pueden verlo allí, miren. Eso es en Suiza, miren. Uno se hace la pregunta, estos no son dólares, ¿qué hacen esos bolívares allá? Miren esto. Esto fue el patriota cooperante que nos envió las fotos. Miren, aquí pueden ver. Un periódico con la fecha. Miren. Vean esto. Vean desde cuándo se estaba haciendo el traslado del dinero a Europa. Repito, ¿qué hacen bolívares en Europa? Y esto es lo más impresionante. Vean esto. Esto es un almacén de bolívares. Esto es impresionante. Un almacén en Europa con bolívares. Miren. Ahora yo les digo, no solamente por la victoria que se ha logrado. Hay una victoria dura, tajante, con respecto a lo que se hizo. Primero, recuperamos el efectivo para el pueblo venezolano. Tiene una extensión hasta el 2 de enero. Que va no solamente a beneficiar al pueblo venezolano, que va a hacer sus compras. No solamente a los comerciantes, sino a los comerciantes. Todo aquel banco, ahora mismo, que esté represando el efectivo recuperado, porque tenemos los arqueos de las bóvedas. Todo aquel comerciante que no acepte un billete de a cien en las compras navideñas está conspirando. Así de simple. Yo decía el otro día que nosotros no tenemos que tener piedad. Y menos en la proporción tan grande, la proporción tan grande de lo que estamos viendo de la conspiración. En donde vemos, por ejemplo, un banco involucrado. Sacando y certificando una cuenta de una persona que estaba sacando, de esa cuenta, de una compañía que estaba sacando, 150 mil millones de bolívares a Europa. Que lo certifica por 8 años cuando esa empresa fantasma solo tiene... Que de hecho, ¿qué es lo que vende? Celulares de ropa vieja y ¿qué más? Ropa vieja, forro de celulares. ¿Qué cosa, no? Forro de celulares, ropa vieja. Y tiene esta cantidad en movilización. Tiene esta cantidad en movilización, esa cuenta. 375 mil millones de bolívares. Se dan cuenta que la cosa no es pequeña. Que lo que nosotros estamos viendo y observando es terrible. Miren.